Y en lo que estaba saludando a Chloe, miré como que había una incomodidad en la casa, loco. Hiciste la T de win, hiciste la T de win. Uy, hiciste la T. ¡Que decime que eso es gol! ¡Decime que eso es gol! ¡Que golado! Voy a guardar esto, man.